¿Qué tal amigos de Durango, de la comarca lagunera, ya en Gómez Palacio, soy Yuri, y la verdad me siento muy triste y muy apenada. Por medio de un comunicado y un video, se informó a los ciudadanos de Durango y Coahuila que la cantante Yuri, la cual tendrá un concierto este miércoles por la noche en el marco del festival como La Laguna Ninguna, ha sido cancelado. Esto debido a que la estrella del espectáculo ha contraído COVID-19, y debido a la intensidad de los síntomas, su equipo médico le ha recomendado reposo total sin la posibilidad de viajar ni cantar. No obstante, una vez recuperada, Yuri ofrecerá un concierto el próximo 14 de febrero del 2022, cuyos detalles serán informados durante las siguientes semanas. Sin embargo, la actuación y presentación del cantante Julián Álvarez en el lecho seco del río Nazas no ha sido cancelada, y se espera una gran afluencia de personas este viernes por la noche.